anular el proceso penal pedirá la defensa de nicolás petro la fiscalía presentará hoy la acusación formal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra del hijo del presidente en una audiencia programada hoy y mañana en el juzgado número 2 especializado de barranquilla la fiscalía acusará a nicolás petro el hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito sin embargo la defensa de también el diputado del atlántico solicitará la anulación del proceso penal el abogado diego nao apoderado de petro burgos señala que durante el proceso ha existido presuntas violaciones al debido proceso nicolás petro expuso diversas situaciones irregulares en primer lugar a pesar de que él y su defensa se comunicaron con la fiscalía para ponerse a su disposición el fiscal del caso mario andrés burgos solicitó la celebración de 22 audiencias preliminares sin convocar al procesado además aun cuando no era necesario una captura forzosa del fiscal ordenó un procedimiento en el que se ingresó violentamente a la residencia de nicolás petro en barranquilla se encontró a su pareja con varios meses de gestación y a él desnudos a la vez que fueron grabados en esas condiciones esta situación constituiría una vulneración grave de su derecho a la intimidad dice el texto de la defensa el primogénito de gustavo petro señalado de captar más de mil millones de pesos para la campaña presidencial de su padre en 2022 de donantes algunos de oscuro pasado sin embargo se habrían quedado con la mayor parte de esos recursos por estos hechos el ex diputado del atlático también afrontó una investigación disciplinaria en la procuraduría asimismo la fiscalía abrió una investigación en la campaña presidencial de gustavo petro en 2022 por presuntas irregularidades en la financiación mientras que el consejo nacional electoral investiga si parte de los recursos que captó ni con las petro y que habrían ingresado a la misma fueron reportados en las cuentas que se entregaron al organismo es el mayor escándalo hasta el momento que ha afectado al jefe de estado y su gobierno desde un principio gustavo petro pidió a la justicia investigar estos hechos y fue enfático en que no intervendría en el proceso a favor de su hijo aprovechándose del cargo la investigación de la fiscalía al ex diputado del atlántico se abrió a partir de las afirmaciones que hizo en marzo pasado su ex esposa day vásquez a la revista semana a la que contó detalles de que se confabuló con su entonces pareja sentimental utilizando gran parte de esos dineros recogidos para la campaña en gastos personales y comprar bienes no prosperó preacuerdo day vásquez y nicolas petro fueron capturados a finales de julio pasado aunque recuperaron la libertad cinco días después tras alcanzar un preacuerdo con la fiscalía comprometiéndose a colaborar con la justicia en el transcurso de la investigación en su contra a pesar de que nicolás petro se negó luego a asistir al llamado de la fiscalía interrogatorio para entregar información sobre los recursos que captó cuanto de esto ingresó a la campaña y si gustavo petro supo de ello en el marco del precuerdo de colaboración con la justicia al que se comprometió por el contrario vásquez ha seguido colaborando con la justicia y es el principal testigo contra nicolás petro el 15 de este mes está citada la audiencia del principio de oportunidad que la mujer acordó con la fiscalía el hijo del presidente finalmente se negó a colaborar con la justicia y dijo que fue supuestamente presionado por la fiscalía para declarar en contra de la campaña de su padre una de las preguntas que surgen sobre las audiencias hoy y mañana en donde como se dijo la fiscalía acusará nicolás petro es impedir al juez retirar el beneficio de detención domiciliaria que le consiguió en agosto debido a que el joven se comprometió a colaborar con la justicia